Y es que yo quiero que me quiera a mí nada más Que la alegría se me acaba si tú no estás Porque a tu lado se hace grande mi corazón Porque contigo y tu alma suena mejor Y es que yo quiero que me quiera a mí nada más Que la alegría se me acaba si tú no estás Porque a tu lado se hace grande mi corazón Contigo mi guitarra suena mejor Es que suena el mejor No se trata de decir que te equivocas Yo sé bien que no estás loca Que soy un saco de defectos No se trata de poner ninguna excusa Pero pruébate esa blusa Esa que pone comprensión Porque tú sabes que yo Yo muero el mantido Y que el único sentido de mi vida Es que tú no tengas frío Que mira así yo te adoro Te va aprendido de memoria ese mapa que dibuja en tu luna El lenguaje de tus ojos No, 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 no lo entiendo Ese trabajo que te cuesta darme un beso No, 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 no lo entiendo Es que yo te cuesta darme un beso con lo que yo te quiero, con lo que yo te quiero. No me pregunte si debiera o no debiera, no me pregunte si es moral o es inmoral, no me pregunte si es pecado o no es pecado, no me pregunte si es delito o si es legal, porque no tengo explicaciones para darte, yo no soy dueño de este torpe corazón, empeñadito en querer estar contigo y que no entiende de motivos ni razones. Yo solo sé que estoy justo aquí, que no me quiero ir, que solo tu mirarte hace que me sienta bien, que no hay nada en el mundo que me guste más que tú y que si tú me faltas se me muere una alegría, es lo que siento, niña mía, no me preguntes por qué. Ahora que se piota con su cuerpo, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de cavar de tu lamento y de dar la bienvenida a tu vida. Y volver a vivir mirándolo a ti, volver a sentirte todo guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgarlo a tu espalda, quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la alantra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. Y volver a vivir mirándolo a ti, volver a sentirte todo guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgarlo a tu espalda, quien quiera quererte tendrá que saber que tú vales más que la alantra, que ya se acabó el vivir para nadie, que nada merece tus lágrimas. No sé por qué yo me tuve que fijar en sus oídos, en su manera de reír, de hablar conmigo, en su mirada y en su matita de pelo, si yo no la quiero querer, ¿por qué la quiero? porque me obliga el corazón, intentaré. Cuando la mire que no me brille en los ojos, que no me pierden las palabras y le abro, que nadie sepa que me estoy enamorando, hay veces que es mejor callar si estás amando, yo no la debo querer, pero un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte, tú como vas a prohibir el corazón, enamorarse, puro los cuantos días adentro pero sable, rebosar por todas partes, un amor tan grande, tú no puedes esconderlo por ninguna parte, ¿Cómo vas a prohibirle al corazón enamorarte? Yo lo guardo aquí adentro pero ya le rebosa por todas partes Un amor tan grande Voy a comprarte una copa para el camino que me llevas a tu casa Ese camino siempre está lleno de rocas entre los viejos que me labran Y me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero Y me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero Y un tico con sombrero me paró y me dio un consejo Camina, camina, camina con los mocillos llenos que te suelen las monedas Y ya verás como la gente te para y te dice Vaya persona más buena, pero niña yo no puedo estar de acuerdo ¿Cuánto vale ver un amanecer, ser protagonista y una canción? Dime cuánto vale ese beso que ayer nos dimos tú y yo ¿Cuánto vale oír las olas del mar? ¿Cuánto vale un amigo de verdad? ¿Cuánto vale ser el dueño de tu vida? Tener tu propia verdad Dime cuánto vale tu dignidad Dime cuánto vale tu libertad Y me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero Y me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero A ver, millero Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero ¡No lo escucho, fuerte! ¡Me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero! ¡A ver si cae! ¡Ay, sí!